Hola chicos, ¿cómo van? Hoy vamos a hablar sobre subproductos de UGB, que son nuestras ODSs. Y primero de todo les quería clarificar que los subproductos son una manera de segmentar cómo vamos a pasar nuestro producto para los clientes y cómo lo vamos a direccionar de la mejor manera. Entonces, soy Mirela Miranda, CEMCIPP UGB y estaré de nuestra sesión para ustedes. Entonces, como les comenté, las SDGs, ODSs, son el subproducto que UGB ofrece a los clientes y creo que es muy importante que sepamos que dónde vino, de qué son las ODSs. Las ODSs fueron creadas en 2015 en un congreso en New York de la ONU con personas de todo, influencers de todo el mundo, personas que ya hicieron algo grande por el mundo y que ya son compañías y empresas parceras de ONU. Y pensaron en cuáles eran los problemas actuales que más tenían y cuál sería el plan de acción que iban a tener para mejorarlo en los próximos 15 años. Entonces, por eso la agenda se llama 2030 y tiene muy claro cuáles son los puntos que necesitamos mejorar para que el mundo se desarrolle más hasta 2030. Las ODSs son bien completas. Tenemos como en tres como atmosferas. Entonces, primeramente ven el planeta, cómo podemos ayudar en medios de medio ambiente, de, bueno, marítimo, todo así. Tenemos de sociedad que son todos como humanos, literalmente, con las personas, cómo les podemos ayudar. Y el económico, que es cómo vamos a hacer con que, para incentivar todos los otros medios. Y arriba de todos, tienes la SDG 17, que es la Partnership for the Ghost. Entonces, cómo podemos hundir dos temas o empresas con diferentes SDGs para ayudar en un total. Entonces, la mensaje que les quería pasar es que necesitamos saber todo sobre los SDGs. Más que cualquier otro miembro de la organización, porque es el subproducto que vendemos. Y si no lo sabemos vender, las personas no van a sentir la confianza necesaria. Y teniendo esa parcería con la ONU y teniendo las ODSs que son cosas muy claras y que no son metas que solamente Isaac tiene. Pero si todo el mundo lo está adaptando, es una manera que podemos pasar mucho más profesionalismo y, literalmente, mucha más confianza para la gente. Entonces, necesitamos saberlos. Entonces, el call to action es estudiar. Esos dos links tienen materiales donde puedes encontrar mucho más sobre la historia de la creación. Puedes encontrar vídeos cortos y didácticos para ti y para tus ZIPIs. Puedes entender más de lo que se trata. Puedes ver más sobre las submetas, adentro de las metas, porque eso también está muy detallado. Y puedes ver noticias actuales de cómo nos está yendo, cuáles son los mejores que estamos teniendo con cada meta. Y adentrando un poquito más adentro en Isaac ahora, cuáles son las oportunidades que tenemos. Entonces, en el mundo tenemos más de 3,800 con la SDG 4, 1,160 con la 8, 1,150 con la 3, 810 con la 10, 800 con la 5 y 630 con la de 7. Es muy importante saberlo porque son las que tenemos más supply. Entonces, tenemos que adecuar nuestra demanda con esas SDGs. La 12 también está en un crecimiento rápido. Entonces, probablemente ya pronto estará aquí. Y entonces, esas van a ser las que vamos a ofrecer más frecuentemente a nuestros consumidores. Y tal vez sean las que más necesitas saber en su día a día para exponerlo mejor siempre. Y entonces, otro coach action es que ustedes estudien cuál es la ODS que ustedes más venden. Y con eso les va a ayudar muchísimo para la fase de atracción. Y ahí que les enseño cómo podemos utilizar las ODS en nuestro customer flow. Entonces, en attraction, si sabemos cuáles son las SDGs que más atraemos y más convertimos, podemos tener estrategias enfocadas con la SDG y con su público enfoque. Y con eso puedes tener más resultados. En la fase de consideración, lo que se estaba diciendo, puede ser el diferencial de nuestra propuesta de valor. Podemos traer más confianza, podemos traer más profesionalismo para los IPs. Y también podemos direccionar la demanda del proyecto. Entonces, podemos ver por la SDG qué proyecto puedo ofrecer a mi IP. Y en preparation, puedes customizar los standards para la ODS que ellos van a impactar. Entonces, imagínate si antes del voluntariado, yo ya sé más sobre mi ODS. Ya sé sobre cuáles son las metas y cómo lo puedo utilizar adentro de mi proyecto. Van a ser IPs mucho más alineados y que van a impactar muchísimo más donde sea que van. Entonces, to do list, estudiar. Asegúrese que tú y tu equipo saben todo sobre las ODS. Analizar, sentarse con su B2C para que vean cómo estamos yendo y cómo podemos sacar más provecho de los ODS y implementar. Implementar todos los conocimientos que vimos ahora en la fase de consideración. Y preparation y realize, y pues experience y todo más. ¿Va? Entonces, muchas gracias. Cualquier duda, pueden contactarme. Y let's light up Mexico. Coal. Coal.